Bueno, Intendente, a partir de mañana, miércoles 6 de mayo, ¿qué comercios van a poder abrir de lunes a sábado de 8 a 16? De 8 a 16. Todos los comercios. Cuando digo todos, es todos. Todo el mundo sabe que después de las 4 de la tarde, 16 horas, no puede circular nadie. Y ahora, cuando nosotros empezamos a ser más flexibles con las medidas, vamos a ser mucho más severos con las infracciones. Por eso queremos que damos libertad ahora para que todos los comercios puedan abrir de 8 a 16, que trabajan 8 horas como siempre. Muchos les preguntan los domingos. Los domingos hay una resolución del comité de crisis que no circule nadie. Nosotros al principio dijimos que tenía que haber una o dos personas y cuando salen entran las otras dos. ¿Qué es lo que sucedió? Que estuvimos analizando en el comité de crisis que se forman colas en todos lados. No solamente en el banco, que no lo podemos corregir, lo de los bancos, porque no es facultad nuestra, pero sí podemos corregir el resto de los comercios. Si hay un comercio grande que puede meter 15 personas o 20 personas adentro, respetando las distancias de 2 metros, que meta 20 personas adentro, lo que no pueden estar cerca. Entonces, así evitamos que haya cola en las veredas, que haya en la calle, que haya gente esperando. Y si el comercio es muy chiquito y pueden entrar dos, lamentablemente pueden entrar dos. Que los comerciantes sepan que pueden tener la gente dentro del negocio respetando la cantidad según los metros. Es que en la vidriera pongan un cartel grande que diga máximo 10 personas, máximo 2 personas para que la gente ya sepa. A la noche, las casas de comida, solo por delivery. A la noche sí, a la noche sí. O sea, hasta las 16 horas pueden tener abierto. Después a la noche, únicamente de delivery, las casas de comida y nadie más. Y la farmacia, obviamente. Mandamos la consulta, si se pueden abrir gimnasios, nos dijeron que no. Si se pueden abrir restaurantes, confiterías, pubs, cafeterías. No, rotundo, no. En la provincia no lo aceptan. Entonces, tenemos que ir de a poquito, viendo de qué forma podemos ir algunas cosas flexibilizando. Los permisos no hay que renovarlos. Automáticamente, la policía sabe que se van renovando automáticamente. Salvo aquellos que hayan pedido por un día para hacer un trámite. Esto lo logramos porque todos estamos conscientes que para frenar cualquier tipo de infección, tenemos que cuidarnos entre todos. Por eso, un agradecimiento grande a la población porque hasta ahora vamos con 40 días o más sin ningún caso. Estamos preparando el hospital, estamos preparando desarrollo social para poner camas. Estamos haciendo un esfuerzo grande. Los médicos, las enfermeras, los técnicos, el personal político, empleados municipales que algunos están trabajando. Hay que aguantar un poquito más. Hay que seguir con esto. Si la curva se aplana, podemos flexibilizar más.